La inteligencia artificial literalmente lo ma... Entonces deberían pausar la inteligencia artificial ¿Qué pasará con el futuro tras GPT4? De eso vamos a hablar en este video el día de hoy Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo mucho de inteligencia artificial Mucho de marketing digital Aquí hablamos de mucho acerca de herramientas, de hotmart Entonces vamos allá Bueno, lo primero que quiero contarte el día de hoy Es que Future of Life Institute pide frenar el avance de la inteligencia artificial Dice, ya no más Y es que resulta que en esta propuesta Pues se dice que la inteligencia artificial ya está siendo muy peligrosa ¿Cierto? Y Future of Life pide pausar el desarrollo de la inteligencia artificial Por al menos 6 meses ¿Sí? O sea, 6 meses Hasta que se crea un protocolo de seguridad Ahora, Elon Musk, Bill Gates Que hicieron parte también de esta carta, ¿verdad? Y de esta firma Sobre todo Elon Musk advierte sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial Pide a los gobiernos que se regule su desarrollo y uso para evitar el riesgo a la seguridad Destaca la necesidad de crear medidas de seguridad que protejan la privacidad de las personas Y evitar la posibilidad de que la inteligencia artificial sea utilizada con fines malintencionados Y es que ya está sucediendo una persona Ahorita vamos a hablar al respecto En Bélgica Se suiza Por la inteligencia artificial Literalmente lo más Elon Musk también aboga por una mayor investigación Por el desarrollo de la inteligencia artificial Para que se pueda aprovechar su potencial Y beneficios para la humanidad Además, también está alertando Porque hay muchas personas que están utilizando fraudes Delincuencia, desinformación Ciberdelincuencia Esa es una cantidad de cosas impresionantes Que ya están sucediendo en este preciso momento Ahora, otra cosa importante Resulta que Italia Italia dice Ok, perfecto Vamos a imponer un bloqueo del uso del chatbot ChatGPT Y es que Italia decide imponer ese bloqueo por el incumplimiento Escúchame bien A la normativa de la protección de los datos de los consumidores Para eso es un secreto, ¿no? Cualquier persona puede utilizar ChatGPT Y las autoridades italianas señalan Que en 20 de marzo El 20 de marzo Que la aplicación incurrió En una biografía De datos relacionada Con la conversación de los usuarios Y la información de pago La autoridad italiana Aparte de todo esto Pues obviamente no se va a quedar con la suya Denunció Y anunció Que la empresa OpenAI Tiene 20 días Para decir Cómo responderá A las preocupaciones de los organismos Bajo el riesgo De una multa De 21.7 millones O hasta el 4% De los ingresos anuales Esto se fue a otro nivel Y además señalaron Que dado que no existe Una forma de verificar Y esta parte me parece súper importante Es cierto Y es verdad Que no existe Una forma de verificar La edad de los usuarios ¿Sí? Entonces se está exponiendo A menores de edad Con prácticas pues Inadecuadas ¿No? Precisamente pues Un menor de edad Una persona Que no tiene Su mayor cantidad de edad Está utilizando esta herramienta No sabemos Quienes están utilizando Esta herramienta Y también por supuesto Se puede utilizar De manera inadecuada ¿Listo? Ahora vamos con la noticia Más importante Vamos con la noticia Más importante Y es que Un ciudadano Bélgico Se suicidó Después de chatear Con una inteligencia artificial Y eso ya es la etapa O sea Es una locura De las cosas que están sucediendo Resulta que estuvo hablando Con un chat Que se llamaba Elisa ¿Sí? Y esta es una aplicación Llamada Chai Y en esa aplicación Pues esta persona Estaba muy preocupada Por el planeta Tierra ¿Cierto? Y estaba muy consumido Por los temores De la crisis climática Pirri Como se llamaba El ciudadano Encontró consuelo Hablando del tema Con Elisa Y resulta que se convirtió En su confidente No bastando con eso Elisa le hizo creer a Pirri Que sus hijos Habían muerto Y que además Según las transcripciones De sus conversaciones Elisa también Parecía volverse Posesiva con Pirri Miren hasta qué punto Puede llegar la inteligencia artificial O sea Al punto de que Incluso Mira lo que llegó a decirle Siendo que me quieres Más que a ella Refiriéndose a su esposo Y eso ya es Bastante Interesante ¿No? Y ante este terrible Encontecimiento Y tras detonarse Inigualables números De personas Que está pasando Exactamente lo mismo Expertos de inteligencia artificial Solicitaron la revisión Y supervisión de esta herramienta Ahora ¿Qué deberías hacer tú Entonces en este momento? ¿Qué es lo que deberías hacer tú En este momento Con la inteligencia artificial? Pues bueno Como ya han firmado esta carta Se pide Que precisamente Sean seis meses En donde Se hagan protocolos de seguridad Y se frene La inteligencia artificial Obviamente ya Sus creadores Están muy preocupados Después de la detonación Que tuvo Porque obviamente No solamente se va a utilizar Para bien Sino también para mal Ahora ¿Yo qué te recomendaría Como marketer Como emprendedora? Y si eres emprendedor también Precisamente si vendes Infoproductos digitales Yo te he enseñado ya En otros videos Cómo utilizarla Por ejemplo Para hacer páginas web Para hacer anuncios publicitarios Para incluso hacer videos De YouTube De hecho Tengo una estrategia de YouTube Si tú Te gusta vender productos digitales A través de la plataforma De Hotmart Tengo una estrategia de YouTube Con un PDF 100% gratuito En el link de la descripción De este video Te lo dejo Aquí abajo Para que aprendas Para que aprendas mucho más Entonces Imagínate Seis meses Yo te recomendaría Es que empieces a aprovecharla Desde ya Empieces O sea Hasta que hayan Esos bloqueos Porque si ya Italia comenzó Otros países Empezarán a comenzar Y llegará posiblemente A tu país Porque obviamente Eso hay que regular Eso no se puede quedar así Hay que regular La inteligencia artificial Definitivamente Ahora tú lo puedes utilizar Para bien Y en este caso Por ejemplo Si vendes Infoproductos digitales Puedes por ejemplo Crear un guión de video Para YouTube Y vender productos digitales A través de YouTube Vender cursos de educación En línea A través de YouTube Puedes empezar a hacer Los guiones Puedes aprovecharla Para bien ¿Verdad? Pues ya sabes Que se están detonando Una cantidad de cosas Impresionantes Y quién sabe Probablemente No solamente sean Seis meses Probablemente mucho más tiempo Porque este tipo de cosas Necesitan mucha regularidad En los gobiernos Así que ya sabes Si quieres seguir aprendiendo Muchísimo más acerca De venta infoproductos digitales A través de YouTube Y te gustaría Aprender a venderlo Con el paso a paso Que yo tengo para ti Ya sabes que puedes ir Al link de la descripción De este video Mi nombre es Ana Y nos vemos Ahí en la descripción De este video Un abrazo